Todas cosas que ni como de gente se me han cumplido Es una ilusión que yo no olvidaré Eres culpa de tú, no vas a sentir de amor Que ahora tienes por tres, pero ya es tarde ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Fueba cadera! ¡Fueba cadera! ¡Fueba cadera! ¡Eres culpa! ¡La cigana de la música! ¡El número 2011! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Me digo que no es! ¡Voy yo bailando! Nunca es hablar a mí, cuando te quise Nunca es hablar a mí, cuando yo teníamos Mi amor me pedí, mi amor me pedí Mi vida me pedí, mi amor me canta con yo Mi corazón, ¿qué digo fue? ¡Soy tefrido! ¡Una ilusión! ¡Que no hay que olvidaré! Este es un papel de guía, no va a sentir el amor No va a vivir en tu arte, pero ya es alegría ¡No lo hice! ¡Ha! 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 ¡Hey! ¡Oye, hermano! ¡No lo hice! Me la cre самого, me la parará Tú me traes todo, mi corazón fiera Te acluyó DANE Me la crecieron, me la parará Tú me traes todo, mi corazón fiera Te acluyó DANE ¡Hey! 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 ¡Hjem! ¡Hey! Martina, cabrera, color, decente, crucifixi A la tarde aquí está más colegas ¡Fuera! 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 Hoy me quedé más triste Sin tu anillo Me me gustó el olvido Como un grande Desde la química de la noche Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que piensas, mucho más te juro ¡Pensámonos conmigo! ¡O con los ojos del color de frutis! ¡Suscríbete al cielo! ¡Más conocido en el monte! ¡Es que tus amigos han suspenso en la tuya! Por aquí eres mentira, por su eres noche Ni respuestas que has sido, ni decepción ¡Que nunca asumiré! ¡Es que tus amigos han suspenso en la tuya! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré! ¡Más de lo que piensas, mucho más te juro! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré! ¡Mi amor! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré! ¡Más de lo que piensas, mucho más te juro! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré! ¡Mi amor! ¡Fue la carrera! ¡Fue la carrera! ¡Hey! ¡Eso! ¡A ver si! ¡Los chicos! ¡No quieren ver gracias! ¡Seguro toda la gente esta noche! ¡Andaliz theoretical oferta de barata de barata de barata de barata de barata Porque yo no sé decir que nadie tiene tanta, que nadie tiene tanta, cantar, cantar, nunca más, nunca más ¿Qué cosa? Más fuerte Muy bien Nueva carrera, nueva carrera, nueva carrera ¡Vale! A ver, yo creo que canto conmigo, porque aquí a mi derecha, a ver No quiero saber si me escucho, no quiero volverse a ver, no quiero saber si los chicos cantando, cantar, mujeres, cantar Te juraste aquí en esta mujer, porque estabas en esta mujer, que no me digas, no me digas, no me digas, ¿qué pasa? Nunca, nunca más, nunca más, nunca más Me gusta, nunca más, no escucho, nunca más Muy bien Nueva carrera, nueva carrera, nueva carrera ¡Ey! La verdad es que ha perdido la firma Como dice ¡Hey! La verdad es que ha perdido la firma 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 Con el resto, ya solo quisiera Y después, voy a ser venida Y después, voy a vivir Eso, baile, 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 baile Bante, 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 bante Echi, 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 echi ¡Cómo suena! Muy bien ¡Eso, que es un ritmo! ¡Parece a la gente más grande de Rocky! ¡Suscríbete al canal!